Con Cártelote en su poder, el señor de las pesadillas se sentía con la libertad de reagruparse, fortaleciendo su fortaleza de pesadilla. Renombró a la ciudad como la ciudad de sombras, donde deambulaban los traidores a la corona y pesadillas de ponis capturados. Más aún quería el premio mayor, deseaba el valle de Rabenia, pues aún recordaba la anterior derrota a Cascos de Yamira. Además, sabía que no había muchos lugares donde pudieran esconderse. Dejaría que llegaran a Ravensburg, más por seguir jugando con las vidas de los ecuestrianos que por el hecho de ser complicada la cacería de estos. En una casa semiderrumbada, dos rezogados se escondían, buscando la oportunidad de escapar. Cuando un ruido en el exterior les llamó la atención, unos cascos corrían a toda velocidad, más por instinto que por prudencia, jalaron a la poni que pasó frente de su puerta cerrando de golpe. La recién llegada era de color rosa claro y crin entre rosa y azul claro, que miró sorprendida a las dos ocupantes. Una de color canera claro, con crin entre azul y negro, y la otra era blanca con melena rosa y azul. Las tres guardaron silencio hasta que fue insoportable, ya que el sonido del exterior era atemorizante. Estamos atrapadas, no debimos dar vuelta en esa calle. A buena hora te das cuenta, mejor dime cómo saldremos de aquí. Y para mi suerte ahora somos tres y la comida no es eterna. No es mi intención incomodar, me perseguían los soldados negros. Gracias por darme resguardo, solo temporal. Me iré de inmediato. En el exterior, otra poni de azul claro y crin azul peleaba contra tres pesadillas. Logrando noquearlas, vislumbró una luz y fue al lugar. Tras entrar de manera repentina, apagó las luces e hizo señas a las tres ocupantes para que guardaran silencio. En el exterior, otra patrulla de sentinelas pasó a toda velocidad en busca de la recién llegada. Tras unos minutos, afrontó el desconcierto y enojo por la intromisión tan repentina. Cuatro. Solo quiero sacar a los más que pueda antes del atardecer. Claro que sí que arran... salir aún. Te acompaño. ¿Qué hay que hacer? Espera un momento, tontita. Esta señora de la guardia, ya podría ser una espía para salir. En esta situación, es natural desconfiar. Pero escúchenme, la sacaré por mi vida. Los amerianos confiaron en Kenneth, Luna en su guardia lunar. ¿Por qué deberíamos de creerles de ustedes? No tengo argumentos. Solo quiero sacar a los más que pueda antes del atardecer. ¿Y a dónde debemos ir? Será fácil llegar. Music, ¿qué temes? Nos sacará. Eso es lo importante. Esa guardia se ve confiable. Aquí nadie carrá en la oscuridad. Estar aquí es una pesadilla. Entonces la seguimos. Seguro no la puede ser peor que estar atrapada aquí. ¡Síganme sin separarse! Salieron a la calle en silencio y parecía que nada se movía. Caminaron un trecho hasta que pidió que se detuvieran. Solo el sonido de gritos llenaba el aire. Se asomaron y vieron un escuadrón de pesadillas rodeando a una pony, que resultó ser vinil. Solo pudieron observar la escena. Miren, aquí está la ruidosa. Compañero, ¿crees que sirva con pesadilla o sería peor para los oídos? Rarity se abrió paso hasta quedar de frente a Vinil, que miró sorprendida y decepcionada, pues no esperaba encontrarla allí. Mi amo quiere a todas las miserables almas de esta ciudad. No quedan muchas. Las tendremos antes del atardecer. Eso espero. Mano querida, no te asustes. Ser pesadilla es una bendición más que una maldición. ¡Contéstale a la ama! Y besa a mi blanco. Ante la negación del unicornio blanca, las pesadillas rodearon a ambas mientras se reían satisfechas. Es suya, no lo haga por las buenas. Nadie lo hace por las buenas. En el escondite, Beauty's Free y sus rezagados Solo les dicen que estén quietos Mientras siguen la escena con desesperación y coraje En ese momento tan tenso, Lyra aparece y enviste a Rarity derribándola ¡Corre! ¿Cómo te crees? ¿Sabes quién soy? No me moveré. Eres solo una marioneta inútil. Veamos que a magia es más poderosa. Como quiero. Solo asegúrate de no rellar mi armadera. Es un regalo de mi negro corazón. Lyra lanza su rayo. Ambas energías chocan para desgracia de Rarity. El piso se colapsa perdiéndose Lyra en una caída aparentemente mortal. Se acerca al agujero donde estaba el unicornio. ¡Ay, qué lástima! Vinyl se ve de nuevo rodeada cuando una magia envuelve a las pesadillas y las lanza Demostrando gran maestría en combate. ¿Está bien? Solo... ¡Sáquenme de aquí! Siguieron avanzando por un rato, evitando a cuanta patrulla con esperádicos encuentros. Todos los miembros del grupo sintieron el miedo y la desesperación, pues aún faltaba mucho para salir, mas en su corazón, la esperanza los alienta a seguir. Kenneth en persona habla con una de las pesadillas derrotadas. Señor, ese unicornio es fuerte. ¡Eres una pesadilla! ¡Parte de una antigua deidad caótica vive en ti! ¿Cómo en nombre de lo lógico es posible que un unicornio más corriente que común te venza? Eres un miembro de la Guardia Real, una comandante y cuatro más están con ella. Oh, ya veo. Den nuevas órdenes. Asegúrense de que salgan de la ciudad. Que nadie las moleste. De hecho, si es necesario, despejenles el camino. Sí, señor. ¿Y dónde está Rarity? La mandé a llamar hace veinte minutos. ¡Seguro se cruzaron! No la he visto. Búsquenla y escóltanla. ¡Sí, señor! En las afueras se ve una cueva donde apenas cabe uno. Pasó de poco a poco. Entraron sellándola con una roca en el interior. Veinte ponis más se les unieron. Blue Brush se va rezagando discretamente. Erremos al castillo de las dos hermanas. No se retracen. Si se pierden, ya no haré nada. Bien. Solo queremos salir de aquí. ¿El castillo de las dos hermanas? ¿Por qué ahí? Aún no lo sé. Solo no se despeguen de mí. Mientras tanto, en el castillo de las dos hermanas, Moon Vampire odiaba el amanecer. Si bien era un mito que los ponis vampiros se convertían en ceniza al tocar los rayos solares, prefería inmensamente la noche. Pero en aquella ocasión, se sintió aliviada de ver salir el sol. Ser la guardaespaldas de Celeste era cansado, pero mientras esa yegua siguiera viva, habría esperanza entre los ponis. No se había separado de ella desde que el castillo fue tomado, desde dentro, por el traidor, como ahora llamaban al tal Kenneth. El ruinoso castillo de las dos hermanas servía como base de operaciones de lo que ahora era la resistencia. La diosa del sol se veía cansada. Había tenido que bajar la luna y levantar el sol como lo había hecho durante mil años, antes de la purificación de luna. Tras cumplir su labor divina, la princesa se vio forzada a retomar las labores mortales, que de momento consistían en planear la manera de recuperar el reino con un ejército diezmado y mal aprovisionado. Por su parte, los samirianos habían servido de poco cuando el traidor reveló su jugada final. Había sido una sorpresa para todos los ponis y en especial para la princesa Luna, que más de la mitad de la guardia lunar fuesen agentes de Kenneth, al igual que muchos guardias de Celestia y varios más. Cuando los traidores se revelaron, se descubrió quién en verdad era la mente brillante tras las estrategias que habían puesto de rodillas al reino. Mientras que las pesadillas de Beekorn atacaban a diestra y siniestra por toda la ciudad, creando caos, los agentes de Kenneth se movieron silenciosos y concentrados en objetivos claves. Separaron a los leales a Ecuestria y los acabaron rápidamente. Ni los samirianos, que eran más fuertes, lograron resistir mucho. Una vez que las fuerzas del traidor y el terrorista se fusionaron, la retirada era inevitable. En la mente de la comandante samiriana, aún había las últimas palabras de ese día. Mi ejército no se retirará. Había asegurado en su momento, negándose a tocar la retirada, sumida en un deseo incontrolable de venganza ante la revelación de la identidad del traidor y el cruel destino que su hermano sufrió. ¡Tu ejército será exterminado si no nos vamos! Le gritó un poni de tierras a Mirano. El grito le trajo recuerdos amargos, mas no era momento de revivirlos. En una de las muchas salas del castillo, la resistencia se reunía. Celestia estaba en representación de toda ecuestria, la princesa Luna se había negado a salir del refugio de niños que había asentado en el ala oeste del castillo. Las portadoras de la armonía, o las que quedaban de ellas, no estaban presentes. La poni granjera y la alumna de Celestia ayudaban a los refugiados. La unicornio blanca, o mejor dicho, negra, era una de las pesadillas del ejército oscuro de la Pegaso Azul que estaba en la enfermería, aún en recuperación. Y la otra, la de la Crin Rosa, había desaparecido. La única que estaba dentro del castillo era Pinky, pero no como aliada, sino como prisionera. Se había negado a revelar los motivos que la llevaron a traccionar al reino y de paso acabar con la vida de capitanes y tenientes leales tanto de Samira como de Celestia. En aquella reunión, solo estaba ella y su amiga Braveheart, acompañando a la princesa del sol ante los demás samirianos. Ese traidor nos ha dado un buen golpe. Con el Imperio de Cristal rendido y el resto de las ciudades bajo el control del Señor de las Pesadillas, me temo que estamos solos. Sabía que ese maldito tenía algo que ver en todo esto. Lo sabía, debía hacer algo antes. Lamentarse no servirá de nada, Moonriver. Ahora mismo, lo mejor es planear qué haremos a continuación. Su voz era tensa y apagada. Reflejaba cansancio y tristeza. La esperanza de que su hermano gemelo estuviese bien se esfumó. La noche que Canterlot cayó y el autonombrado conquistador revelara lo que había hecho con su hermano y el resto de los oficiales samirianos. ¿Atacar? ¿Qué más vamos a hacer? Si ese tal Terlan cree que nos vamos a quedar con el rabo entre las espadas temblando de miedo esperando que venga por nosotros, eso es muy equivocado. Si marchamos contra Canterlot, nos harían pedazos. Temo decirlo, pero no creo que ni Bicor ni el conquistador se queden mucho tiempo en Canterlot. Ahora lo mejor sería que nos dirigiéramos a Samira, advertirles y preparar la defensa. Aquel potro samiriano hablaba con voz calmada y hasta cierto punto armónica de todos los presentes pareciera ser el único con la cabeza fría. La alicornio blanca tan solo asintió como si aquello no tuviera la menor importancia. Se vio forzada a reconocer la diosa del sol. El resto de la mañana se vio ocupada por los mil y un temas a discutir, reubicación de refugiados, contabilización de bajas, reasignación de soldados y varias docenas de planes de ofensiva que no llegaban a ser aprobados, algunos por falta de recursos y otros por falta de fe. Las dos yeguas se retiraron prometiéndose en secreto regresar lo antes posible al lado de la princesa. Tenían hambre. El comedor se había colocado en uno de los patios del castillo. Con todos los refugiados que habían, no había forma de meterlos a todos al castillo. Aquel honor lo tenían los heridos, los niños y los ancianos, que no eran pocos. El resto debía dormir en el exterior, cobijados únicamente por las tiendas de campaña, improbadas con telas y estandartes viejos que habían permanecido en las ruinas como decoraciones, testigos de la gloria y elegancia que alguna vez cubrió el castillo de las dos hermanas. El caos reinaba en aquel campamento. Los ponis se movían enloquecidos de un lado a otro. Algunos trataban de encontrar a un ser querido, otros buscaban refugio. Otros atención médica y unos más alimento. La princesa había ocupado a lo que quedaba de la armada ecuestriana para poner el orden en el campamento, pero era insuficiente. Para Moon Vampire no había nada más atrerrador que el ruido. El maldito ruido. Ponis gritando desesperados, potrillos llorando, soldados tratando inútilmente de calmar a los civiles. Pero lo peor, era la fusión entre gritos y llantos de una yegua que pedía gritos que le ayudaran a encontrar a sus hijos. No tengo apetita. ¿Quieres ayudar a buscar a los potrillos? ¿Cierto? O a otro. Uy, solo quiero que esta yegua se calle. ¿Cómo ser querida? Brave la miró comprensiva, sabiendo el porqué de la inapetencia de su compañera. A pesar del miedo que los ponis normales le tenían a los vampiros, la yegua ni siquiera se dio cuenta de eso cuando las dos ex bandoleras le ofrecieron ayuda. Debe estar en el refugio de la princesa Luna. La diosa de la noche arrullaba a un bebé en su regazo sin decir palabra alguna. Con una mirada perdida y ausente, sus ojos estaban enrojecidos. No por el desvelo. Aquellos ojos le pertenecían a alguien que se había pasado la noche en llanto. Madre e hijo se reunieron casi al instante, un rayo de esperanza en un mar de oscuridad. Pero al ver a la princesa Luna sumida en tremenda depresión, logró estrujar el corazón de la pony vampiro. Princesa, ¿está bien? No, no estoy bien. Mi guardia, mi consejero, mi amigo. Jamás tuve nada de eso. Princesa, yo... ¿Princesa? No, yo nunca fui princesa. Yo solo fui una pieza de ajedrez que el conquistador movió a su antojo. Yo solo fui una cortina de humo para encubrir la traición. Princesa, yo no soy ninguna princesa. Soy solo una pintura bonita que le gusta a un monstruo. Eso es justo lo que es. No soy una princesa, no tiene derecho a serlo. ¡Muna! Tienes razón. Las princesas deben ser fuertes, deben gobernar. Y si las derrotan, se levantan y no se rinden. Pero usted... Usted no es una princesa. Usted es una pieza o un cuadro. No me importa. Pero aquí, ninguna de esas dos cosas no sirve. Vuelva con el monstruo. Allá al menos me alegradas la vista. El discurso venenoso de Moon Vampire parecía haber captado la atención de Luna. Mas no decía nada y su mirada seguía congelada en aquella expresión triste que solo la hacía enojar más. Moon no esperó la respuesta de Luna. Solo se fue sin pedir perdón ni permiso y la diosa por su parte tampoco dijo nada al respecto. El hambre no había acudido a ninguna de las dos bandoleras. Sin embargo, el cansancio sí. Tanto para Moon Vampire como para Braveheart, el día era el momento de dormir. Y teniendo en cuenta que Celestia no las había mandado llamar, ambas se fueron a la tienda que les correspondía. Una tiendita de telas raídas a la sombra de la muralla. En cuanto llegaron, Brave se derrumbó en un montón de eno, totalmente rendida al cansancio. Pero ella en cambio se mostraba reflexiva, incapaz de conciliar el sueño. Quizás aquello fue lo que le dio la posibilidad de merear mejor a su entorno y darse cuenta de un sobre colocado estratégicamente en un punto donde no llamara la atención. Intrigada, la unicornio vampiro abría el sobre desvelando en su interior una carta que leyó en total silencio. La carta no decía más que lo que había leído. No podía reconocer nada más por la escritura ni el papel, pues ésta estaba escrita en máquina. Lo que realmente le había levantado el interés era la parte del precio de su lealtad. No podía dejar de preguntarse a qué se refería. Pudo haber pasado horas analizando aquellas palabras de no ser por un guardia de Celestia que fue en busca de las forajidas, dando aviso de que alguien había llegado al castillo. My Little Pony, El Señor de las Pesadillas Capítulo 10 Ciudad de Luces y Ciudad de Sombras Narrador Paola Kurosaki Celeste Vicon Sergio Flores Little Mom Emanuel Cómez Montero Hitler Andrea Patricia Derpy Nelly Santos Pero 1 José Antonio Treviño Amador Pero 2 José Antonio Treviño Amador Arrow Emanuel Cómez Montero Jim Leguil Marifer Walker Music Dash Mariana Alcárez Sánchez Blue Bush Marifer Walter Bauti Farr Paola Kurosaki Bauti Farr Paola Kurosaki Pesadilla 2 José Antonio Treviño Amador Pesadilla 3 José Antonio Treviño Amador Pesadilla 1 José Antonio Treviño Amador Vinil Andrea Patricia Ani Vlad Storm Jorge Vinegra Marín Lira Nelly Santos Valkarp Ejecol Nelly Santos Música Parte 1 Tensión Kotaro Nakagawa A Sound Trinity Blood Vista y Aria Daniel Ingram Dancing Girl Doll Unimeko No Naku Koroni Ave Verun Corpus Mozart Children of Night Pandem The Island War The Witch Life Unimeko No Naku Koroni The Castle of Kyber Vampire Hunter D Wheelwright Phantom Brawling Lord of the Nightmares Heavy Metal Edition Actor del Tick y Ensemble Víctor Reden Black Colaboración Especial De Jorge Vinegra Marín Arte Lone Ensemble Brownies Médico Oficial Felix Orlando Agradecimientos a I'm sorry Brownies Médico Oficial Derby Home Brownies Everywhere My Little Pony Fan Lover You can listen to YouTube Derby Home Brownies Everywhere Moving Spooking Hasta la Perfuma Uko EDU A vi A vi A vi A vi A vi A vi 富裕 InvestMinor Expo する